Plano, detalle, instrumentos. Toma uno. Traigo una polquita con ganas de bailar, la encontré en un tampón cerquita de Gangán. Linda pa' bailar, linda pa' cantar, pa' chiflarla lejos del lugar, linda pa' recordar que soy de allá. Vas a ver cómo hacen las fiestas por acá. Conmigo ha querido salir a musiquiar, dejarse llevar de aquí para allá. Como el viento, como el río andar, pero para el tiempo de la señalada estar. Allá, allá, allá. Desde Ficamiche, pasando por Gangán, hasta Lagunita, Chacay, Yalaulubat. Con guitarra y verdulera, y unos tragos pa' entonar. Por si alguna vuelta se quieren llegar, toda la noche siempre ha de bailarse allá. Así, 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 así. Gracias por ver el video.